Cada vez que la luna se eleva en el cielo invernal, redonda y roja como la sangre, los cambiapieles del Freyjord saben que ha nacido alguien como ellos, alguien en sintonía con el bosque y la tierra, alguien que camina tanto adentro como al lado del espíritu que mejor combina con la forma de su corazón. En la noche del nacimiento de Udyr no había nada que dijera que pasaría algo diferente, nada que insinuara que Udyr ya era el cambiapieles más poderoso que hubiera existido, porque todos pueden controlar un espíritu, pero Udyr puede controlar todos. Todo ser tiene un espíritu, ya sea persona o bestia, planta o animal, muerto o vivo o inmortal, pero a diferencia de sus compañeros, el poder de la conexión espiritual de Udyr no se limitaba a un solo tipo de espíritu, no, él podía escuchar todos, el espíritu de Bolivar, el espíritu de Ornn, el de la hermana, el de Anivia, todos, las necesidades y los deseos de todo lo que lo rodeaba inundaban continuamente su mente y no le permitían escuchar otra cosa por encima del rugido que provocaban. Sus padres no sabían cómo ayudar a su hijo, su matriarca había pedido ayuda a otros cambiapieles para educar al chico, pero todos habían dicho lo mismo, el entrenamiento que debería recibir Udyr no debería ser enfocarse nada más en uno, sino abrirse a todos. La primera vez que Udyr usó sus poderes a su favor fue la noche en que la guardia de hielo, la tribu de Lissandra, vino por él. El pequeño Udyr, aterrorizado, se escondió en el bosque, no esperaba sentir cómo la vida se le escapaba. A todos, toda su tribu había sido masacrada en un instante. Aullando de tristeza y rabia, Udyr tomó el poder de los espíritus del bosque, con un golpe de sus garras y un batir de sus alas, desató la furia de la montaña sobre la guardia de hielo. Solo, afligido y abrumado, Udyr vagó por los páramos durante años, haciendo lo que tenía que hacer para poder sobrevivir. No volvió a interactuar con humanos de nuevo, hasta que asistó el golpe mortal a una garra salvaje que estaba causando problemas a un grupo de caza de la garra invernal. Impresionados, llevaron a Udyr a su campamento. La matriarca, Ejian, o sea, la abuela de Sejuani, lo envió a entrenarse en cuestiones bélicas junto a su hija, Kalkia, la madre de Sejuani. El salvaje muchacho le enseñó a la hija solitaria cómo vivir en el bosque, y ella le mostró cómo hacerlo entre las personas. Muy pronto, la garra invernal comenzó a sentirse como un hogar para él. Pero todo cambió un día cuando una manada de lobos dientescarcha, hambrientos y enfermos, se establecieron cerca del campamento. Udyr se perdió en la niebla de la locura y el hambre de la manada y casi mató a un niño. Kalkia necesitó del hielo puro de su madre para detener a Udyr. Después de matar a los lobos, Ejian desterró Udyr de la garra invernal porque sentían que era un peligro. Él regresó a las montañas alejado de aquellos a quienes podía lastimar. A veces Kalkia lo visitaba cada vez que podía escaparse, hasta que con el tiempo fue convocada para liderar su tribu. Con inmensa alegría revocó el destierro Udyr, pero él no quiso regresar. Todavía no tenía el control sobre los espíritus cuyos deseos y necesidades aullaban dentro de su cabeza, pero juró que siempre estaría allí para proteger a Kalkia y su amado pueblo. Esa fue la última vez que se vieron. Las cosas cambiaron cuando un monje extranjero después de años llegó hasta él, diciéndole que había venido a entrenar con los cambiapieles para poder aprender a dominar el espíritu de dragón que herdía en su interior. Udyr se negó, pero el monje lo desafió a una pelea por el derecho a entrenar con él. Lucharon desafiando sus propios límites, pero al final ninguno ganó. El monje se presentó como Lizin y afirmó que esta batalla le había demostrado que ambos tenían mucho que aprender. Lo invitó a entrenar en Jonia, su tierra natal. Como ya nada lo ataba al Freljord, Udyr aceptó. Ambos hombres se hicieron amigos durante el viaje y se tomaban su tiempo para entrenar juntos y hablar con los espíritus. Pero, cuando finalmente llegaron al monasterio de Irana, descubrieron que estaba sitiado por invasores noxianos. Invocando a los espíritus de Jonia, Udyr se lanzó a la batalla. Después de la victoria, los dos hombres le pidieron al abad su consejo y guía para aprender a obtener el control. El abad les dijo que el autocontrol no tenía un fin garantizado, pero accedió a entrenarlos a ambos. Por primera vez en su vida, la mente de Udyr estaba lo suficientemente tranquila como para poder escuchar sus propios pensamientos. Él y Lee entrenaron juntos para dominar a los espíritus, tanto internos como externos. Gracias a estos nuevos conocimientos y concepciones, Udyr pudo ayudar a Lee y a su dragón a encontrar el equilibrio. A través de su empeño, Udyr comprendió que la armonía y la dependencia muta que creaban un estado de equilibrio en Jonia. Por el contrario, el equilibrio en el Freljord se basaba en una idea de batalla y conflicto, de crecimiento y cambio. Donde la lucha por sobrevivir en un ambiente hostil y peligroso, se encontraba muy arraigada a los corazones de todos los frejordianos. Después de muchos años, los poderes de Udyr se estabilizaron. Tuvo que decidir entre quedarse y entrenar en Jonia, o regresar a la lucha de su tierra natal, donde podía continuar su crecimiento. Al final, la decisión fue obvia. Regresó al Freljord. Lee le dio una de sus vendas para que la llevara consigo, como recordatorio de su compromiso con el autocontrol, y le hizo prometer algo. Una vez que Udyr hubiera logrado lo que quería en el Freljord, le devolvería la banda a Lee Sin en persona. Udyr se envolvió la venda en la mano y se dispuso a recorrer el mundo una vez más para asumir el rol de cambiapieles. Cuando regresó al Freljord, lo recibió un nuevo conflicto entre una varozana y la matriarca en la Garra Invernal. La varozana quería unir a todo el pueblo del Freljord bajo un mismo estandarte, con el objetivo de ponerle fin a sus peleas. Udyr comprendió que esa acción lastimaría al espíritu de la tierra, así que decidió ofrecer su consejo al otro bando, la Garra Invernal. Quien lo recibió fue la propia hija testaruda de Calquia, Sejuani, y él pudo sentir su necesidad de guía. La joven mujer aceptó la ayuda de Udyr, pero ganar la confianza de Sejuani no era tarea sencilla, ya que había crecido escuchando historias de cambiapieles y de su sed de sangre. Udyr terminó por apreciar el vigor y la inteligencia de Sejuani, pero su crueldad lo preocupaba. Sejuani vio sabiduría y el corazón de un guerrero en Udyr, pero sus frecuentes ausencias le ponían los pelos de punta. Después de un tiempo, ya se consideraban familia, como un padre y una hija, aunque nunca lo decían en voz alta. Al poco tiempo, los otros cambiapieles convocaron a Udyr para que se dirigiera al sur, pero el destino intervino cuando conoció a una anciana ataviada con un enorme abrigo. Ella le pidió ayuda con varias tareas imposibles en las que fracasó inevitablemente. Entretenida con sus intentos, recompensó sus esfuerzos con un pedazo de pan tan salado que lo ahogó y con un sorbo de agua tan frío que le heló la sangre. La anciana rió ante su reacción, se desprendió de su abrigo y el poder espiritual golpeó a Udyr con la fuerza de una avalancha. Se desmayó y cuando se despertó estaba solo, pero podía sentir que algo había cambiado en su interior. Un nuevo poder había sido despertado en él, no lo sabía. Pero la hermana Foca, usando uno de esos muchos disfraces, había puesto a prueba a Udyr y le había conseguido su bendición. No fue hasta que Udyr se unió a sus compañeros en el sur que comprendió la causa de su preocupación. Las armas de los líderes de los Hijos del Hielo, hechas de hielo puro, se estaban derritiendo. Temían que el Freljord estuviera muriendo y que los espíritus de la propia tierra se estuvieran desmoronando en su interior. Udyr creía que eran los avaros sanos, con su intención de unir al Freljord lo que estaba causando ese dolor. Les compartió su sospecho a otros cambia pieles y les pidió que pelearan contra el avance a Varosano junto a la Garra Invernal. Muchos tenían sus dudas, pero otros, temiendo que Udyr tuviera razón, aceptaron. Con este nuevo poder espiritual fluyendo en su interior, Udyr regresó toda velocidad a la Garra Invernal para ayudar a detener esta amenaza existencial para el Freljord una vez por todas. Y hasta aquí la historia nueva de Udyr y la verdad es que me ha encantado como nos manejan que Udyr sí es el único que puede dominar todos los espíritus. Me gustó también que saliera la hermana Foca que se hizo pasar por una anciana poniéndole trampas a Udyr y después ya le dio su bendición, solo era para probar su corazón. Me gusta como es la primera vez que nos ponen a los Avarosanos como malos, como si todo esto que quieran hacer de unir al Freljord en una sola tribu estén matando lo que es el Freljord, estén matando a los espíritus. Y por eso también el hielo puro se está derritiendo. Me encanta que esté pasando eso, me encanta como Udyr sí se enfoca mucho en la Garra Invernal de Sejuani para detener a los Avarosanos. Y aquí ya no nos ponen a la Garra Invernal como si fueran los malos. Así que me está gustando mucho todo esto, me está gustando mucho esta historia. Espero ver la historia corta que saquen, quiero ver ya las interacciones. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido esta nueva historia y nos vemos hasta el próximo video.